bueno amigos vamos a ver si te podemos mostrar cómo es esto bueno lo que hice es, ate un anzuelo a un nylon 70 rojo con un nudo aguja o puede ser cualquiera puse un ojito turco puede ser una perla lo vamos a hacer con un rojo para que se note bien el vídeo y con un power flex del 50 amarillo para que también se note bien en el vídeo con este vamos a hacer el macramé o el entorchado lo que hago es cortar una colita más o menos de 15 20 centímetros y hago para arrancar como si fuera un nudo corredizo de tres vueltas ahí lo ciño y lo llevo hasta atrás del todo ahí bien al tope atrás del nudo del ojal siempre tensionando yo tengo una maquinita, una entorchadora hecha casera pero bueno se puede hacer con algún clavito que tenga en la pared o eso se puede hacer y lo que vas a hacer es así de fácil mira vas a poner los dedos en esta posición vas a pasar el nylon sobre el de la brazolada y vas a hacer entrar por dentro el nylon lo vas a tirar como para el lado de afuera y vas a ir ceñendo así ves haces un poquito de fuerza es así de sencillo no sé si se ve bien ahí va ceñendo pasas por arriba del 70 lo haces entrar ahí ves como queda y lo vas corriendo y así el largo que vos quieras esto sirve para trabar la carnada o si querés poner una anchoa más larga un langostino más largo y simular la pata del anzuelo y te queda bien derechita no se corre podés alargar un poco la carnada te queda un poco más prolija ves es como que simular a la pata del anzuelo de paso también no se te corre para atrás viste hay muchos que no le ponen perla directamente en este caso ponerle que yo lo hice ahí lo que hago es pasar por adentro del ojo turco lo agarro lo ajusto un poquito ahí y sigo el mismo procedimiento paso por arriba del 70 lo hago entrar y voy ceñendo y así el largo que vos quieras ves ahí va siempre una vuelta es un nudo sobre un nudo siempre una sola vuelta y para cerrar para que no se siga deshilachando ni nada después agarras haces el mismo procedimiento lo pasas una vuelta y para cerrarlo para que no se desate más le pasas otra vuelta y cerras entonces ahí no se sale ni nada cortas lo que sobra por ahí si lo querés dejar un poco más prolijo le das con un encendedor a las puntitas acomodas un poquito el ojo turco y así te queda ves ves que se hace ese espiral se hace solo así es el macravé no me enfoca bien ahí queda ves se puede hacer con un nylon más fino todavía queda mucho mejor por ahí cuesta un poquito con el con el 50 pero queda mejor con un con un 40 con un 30 queda también muy bueno pero bueno así es yo acá tengo esto que me sirve para darle tensión que es un resorte es una madera un elástico de cama ves es un elástico de cama agarrado con dos grampas de un lado tengo un tornillo que es donde yo pongo el el carretel de nylon acá yo lo ajusto le doy la tensión que yo quiero y ajusto entonces siempre me deja laburar cómodo así con las brazoladas así con las líneas con todo yo agarro una línea que ya está hecha y la quiero entorchar la agarro la cuelgo del extremo ahí lo que yo quiera entorchar y de este lado pongo un carretel vacío si quiero una línea que ya está hecha pongo un carretel vacío la voy enrollando ahí la trabo con algo en este caso con esto o por ahí algún tajito que tenga acá el carretel y con esto bueno ajusto y queda tensionada entonces me deja hacer los nudos corredizos acá tranquilo los macramé que tengo que hacer sobre sobre el nylon si yo quiero dejar fijo algún esmerillón o lo que sea me deja trabajar prolijo y acá en este caso me deja hacer los macramé también lo más lo más prolijo posible es una madera a ver si se ve bien es una madera en un extremo tiene un tornillo con un resorte o puede ser que le pongas un tornillo y que le pongas un mosquetón acá algo que tensione yo en este caso le puse un resorte como para que se adapte y del otro lado un tornillo donde yo ajusto un carretel yo acá también esto lo tengo porque por ahí pongo algún esmerillón directamente alguna brazolada ya armada con el esmerillón y todo y la cuelgo acá cuelgo el esmerillón y de este lado cuelgo el anzuelo o la brazolada así que nada espero que te sirva amigo ¡Gracias! ¡Gracias!